Música Y vamos entrando un poco más en lo que es esta gala de festejos y vamos a hablar con Rita Terranova, esta actriz de gran trayectoria que está invitada en esta noche, vamos a poder disfrutarla sobre el escenario así que vamos a conocer al charlar con ella de qué se trata su participación y también vamos a estar charlando con el organizador general de este evento que tiene tanto para disfrutar y para aprovechar vamos a ver entonces primero a Rita Terranova Música Esto es con Rita Terranova, un placer tenerte en esta noche Gracias, muchísimas gracias, el placer es para mí El placer es para mí Que vamos a tener sobre el escenario, contanos de qué consta tu participación Yo voy a leer una parte del himno nacional porque el que cantamos habitualmente está cortado ¿no? del himno nacional original Mira qué bueno Es poesía pura Eso no lo sabía Sí Qué bueno Sí, sí Y después, bueno, hago la introducción de dos temas uno con un poema de Romina Poncio Así que bueno, participando de todo esto Va a haber música, hay texto, hay canciones, hay bailes Es decir, un poco de todo para... Un festejo Un festejo, una gala, me encanta ¿Cómo te llevas como una actriz de mucha trayectoria esto de la revolución? ¿Cuál es tu opinión y bueno, qué pensás y cómo nos ves hoy? Una pregunta muy abierta, pero la podés responder brevemente No, y bueno, y la independencia Las revoluciones las vivimos todas las personas permanentemente Y la búsqueda de libertad e independencia es inherente al ser humano Imagínate en esa situación cuando nacía una nueva nación ¿No? Pero es algo que vive con nosotros Y como lo vivo bien, lo estimulo, lo estimulo dentro de mí, lo estimulo a los demás ¿Ser artista es un poco ser un revolucionario? Algo así, es mirar la vida desde un lugar, sí ¿Lo fue para vos elegir esta carrera? No fue muy revolucionario porque mis padres eran artistas Entonces, no innové demasiado Era más de uno, sí Era más de uno, sí Era más de uno, pero... Pero hay que sostenerlo Exacto, pero sí es con respecto a los demás, ¿no? Era con respecto a mis compañeras de colegio o las amigas del barrio Entonces, sí, yo era como la rara Por eso Es una reelección constante, además Es una reelección constante porque es un gran amor Es como todos los grandes amores que se reeligen todo el tiempo Buenísimo, un placer escucharte Bueno, te queremos ver además y escuchar sobre el escenario Ahora, ahora, ahora En el minuto, ¿no? Gracias, gracias Reconocernos en la pulseada histórica En la opresión de los anhelos atascados O al naufragio